El huauzontle es una planta comestible originaria de México, cuyo nombre en náhuatl huauzontli significa cabello o maleza del bledo. Esta planta puede alcanzar los 2 metros de altura y se puede encontrar en los estados de Tlaxcala, Guerrero y Puebla, siendo los meses de marzo a septiembre la temporada alta. Desde épocas prehispánicas, esta rica hierba fue el cuarto cultivo más importante solo después del maíz, frijol y chile. De hecho, se utilizaba como tributo para pagar a los superpoderosos aztecas. Durante la conquista, fue prohibido por los españoles ya que se asemejaba al amaranto, el cual era usado en ofrendas y ritos para sacrificios humanos. ¿Y cómo se come esto? Puedes degustarlo en forma de tortitas capeadas, bañadas con salsa roja, verde e incluso mole, así como rellenos de queso Oaxaca o cualquier cosa que tu imaginación te permita. Rico en proteínas, vitaminas y hierro, el huauzontle ha sido un ingrediente de gran riqueza nutrimental que puedes llevar a tu mesa en tiempos de cuaresma si no te gusta comer pescado o quieres gastar menos. Ya lo sabes, lánzate al tenis más cercano y compra local. Compra rico, compra guauzontles. Síguenos para más interesantes y bellos mexadatos. Pásale güerita.